Bienvenidos a Misión Posible, un nuevo día, un nuevo día para decir si podemos, podemos hacer posible esta misión y hoy tenemos un invitado muy especial, recuerdan que aquí nosotros tenemos un minuto con el experto, pues ahora nos trajimos los expertos a nuestro set y ellos van a ser los padrinos o las madrinas de nuestros emprendedores. Fabio, bienvenido a nuestro programa, Fabio Andrés. Muy buenos días, Daniela, un gusto estar acá porque sí es posible emprender, sí es posible que reactivemos la economía y que reactivemos Medellín y Colombia. Esa es la energía de nuestros expertos aquí en nuestro programa y vamos a darle la bienvenida a nuestra primera empresaria, nuestra primera emprendedora, ella es Catalina de Mi Bodeguita. Catalina, bienvenida. Dani, muchísimas gracias por invitarme a este programa, yo sé que sí es posible emprender y es algo con lo que siempre he soñado y lo voy a lograr. Bueno, Cata, cuéntanos acerca de tu emprendimiento para aquellos que están en la casa y dicen Mi Bodeguita, ¿eso qué será? Claro, les cuento, Mi Bodeguita es una empresa que se ha dedicado siempre a la industria textil, es una empresa que se enfoca en las mujeres, en las mujeres me encanta apoyarlas, me encanta incentivarlas porque me encantan las ventas al por mayor, me gusta que todas podamos salir adelante, entonces es una empresa que se dedica a fabricar vestidos de baño, empecé con este objetivo y ahora pues con todo lo de la pandemia, pues obviamente las ventas bajan, todo disminuye, entonces se me prendió el chip y dije tengo que hacer algo que a las niñas les encante, algo que nos motive, que nos inspire y que nos muestre los guerreras que somos. Y ahí entonces decidiste emigrar a... Entonces ahí dije, voy a hacer unas camisetas lindas, con una calidad excelente y con mensajes que nos puedan inspirar a ser mujeres luchadoras y mujeres que inspiren. Fabio, es muy importante resaltar que las empresas o los emprendedores cuando deciden cuál va a ser mi nicho de mercado, a qué me voy a dedicar, se van por una línea. Muchas veces en el camino tenemos que reinventarnos esa palabra que ha sido como tan famosa durante estos días, yo a veces prefiero decir uno no se reinventa sino que reemprende porque genera nuevas ideas, entonces cómo es este tema de escoger a qué me voy a dedicar, a qué se va a dedicar mi empresa. Yo coincido contigo en que ese reinventar ya estamos como usando la palabra, yo prefiero una palabra que hemos usado más que es innovación, lo que Cata nos está mostrando es que se puede innovar para poder reemprender, para poder sacar el negocio adelante. Entonces me gusta mucho lo que veo en Cata y es que se ve que su mundo son las confecciones, su mundo es la moda, su mundo es el diseño, entonces ahí es donde vamos como la primera línea a donde podemos migrar nuestros negocios, es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que sabemos hacer, el mercado que conocemos, las mujeres que tanto quieren atender, es cómo sacas nuevas líneas por una marca que ya has venido posicionando para que puedas seguir creciendo tus ventas y no se caiga el negocio, porque es que hay mucha gente que hoy está consumiendo, entonces además de las camisetas Cata, ¿qué más vamos a hacer para que ese negocio salga adelante y puedas vender el doble de lo que estabas vendiendo antes de la pandemia? Claro, nosotros estamos en estos momentos con promociones, estamos con precios increíbles, con descuentos y obviamente apostándole a la calidad, porque mi empresa es calidad 100%. Y además, Fabio, yo ayer que me siento todas las noches, les doy una llamadita a los emprendedores y les digo, bueno, ¿a qué se dedican?, ¿qué están haciendo?, entonces ella me dio un dato muy importante y es que estas camisetas además tienen unos mensajes que buscan inspirar a las mujeres, pues son una línea que ha dedicado a las mujeres, pero que además buscan tener también ese sentido, digamos que social, por así decirlo, de motivacional, para que las mujeres puedan seguir, afrontar como las cosas que se nos dan día a día. Cata, mostremos un poquito de las camisetas y de los mensajes, por ejemplo, la que tiene puesta. Claro, por supuesto, exacto, la que tengo puesta, entonces dice, y un día nos tocó quedarnos en casa y mágicamente aprendimos a valorar lo esencial, porque es lo que está pasando, es a lo que estamos apostando en este momento, entonces, por ejemplo, exacto, una camiseta que dice, complicadamente encantadora, eso somos las mujeres, nosotros somos tan complicadas, pero tenemos todas nuestro encanto, listo, y esta ha sido una camiseta muy ganadora, es una camiseta, y es mi lema principal, después de esto, los abrazos serán más fuertes, y nosotros también. Ahí es donde vemos esa parte que tú dices, Fabio, Fabio Andrés, que me dijo detrás de cámaras, Fabio Andrés, por favor, que reemprender es también marcar esa diferencia, cualquiera puede vender camisetas, pero ¿cuál va a ser mi diferenciador? Eso es clave, me parece muy bacano lo que está haciendo Cata, pero te hago una pregunta así, porque es que muchas veces queremos emprender y arrancar y tenemos toda la pasión y toda la creatividad, pero cuéntame si estás costeando, porque no sé los vestidos de baños y ahorita con las camisetas, me contabas que estás con talleres, qué costeas, qué no costeas, cómo estás viendo, saber si estás ganando platica, porque vamos a emprender para que nos quede una platica, porque es el propósito de emprender. Claro, el propósito de emprender es tener todo muy organizado, entonces tratamos de tener unos costos fijos, tenemos unos costos variables y tenemos un margen de ganancia, un aproximado del 20%, no te puedo decir que es algo que yo sea 100%, pues el 20%, pero sí, tenemos un margen de ganancia del 20% más o menos. ¿Y le estás incluyendo el costo de tu tiempo? ¿Le estás incluyendo lo que te gastas en el celular para poder promocionar? ¿Le estás incluyendo todo eso o no? No, la verdad. Bueno, Cata, vas a quedar con una tarea aquí hoy y es que vamos a costear bien eso porque no vamos a comprar huevos para vender huevos, vamos a ponernos juiciosos, a llevar esos números para que puedas saber si estás ganando o no o cómo puedes hacer para que puedas ganar un poquito y te quede platica a ti para que después montes más negocios. Y esa recomendación que nos da Fabián Reyes en esos momentos no es solo para Catalina, sino para todos los emprendedores que hoy nos están viendo, muchas veces dejamos pasar ese valor agregado que yo le doy a mi empresa o mi mano de obra, por así decirlo. Entonces, simplemente costeamos nuestro producto y incluimos el valor de mi tiempo que es el más importante, entonces, muy buena recomendación. Bueno, Cata, entonces, en esos momentos, ¿cuál es esa promoción? En esos momentos no podemos ir a piscina, no podemos ir a la playa, pero quienes pueden de pronto estar en la casa, en el balcón, me quiero broncear, quiero tener un vestido de baño, ¿cuál va a ser esa promoción para los vestidos de baño y para las camisetas? Listo, Dani, entonces, en este momento todos los vestidos de baño que lograba mostrarnos, Dani, están en un costo de 29,900, es un precio súper bueno, es un precio que todas las niñas se pueden antojar, tengo todos los colores disponibles, nosotros tenemos un plus con nuestras licras, las licras son con filtro UV, entonces son licras que van a permitir que no te insoles, que no te quemes o que no tengas lesiones en tu piel. Mira, por ejemplo, este que estoy tomando en mis manos, ¿yo lo podría usar también para hacer deporte? Exactamente, entonces, todos los vestidos de baño cuentan con copas preormadas y son lo que te va a dar el sostén y la seguridad para que puedas hacer todo tu ejercicio. ¿Y las camisetas a cómo? Y las camisetas, si me escriben y me dicen, Cata, estábamos viendo en Telemedellín todas sus cosas, es súper posible emprender, si me compran dos camisetas, la tercera será gratis. Bueno, y entonces ahora sí, vamos con ese premio que le vamos a dar a nuestros televidentes que siempre están ahí conectados. Claro, entonces hoy les voy a entregar dos vestidos de baño y les voy a entregar una camiseta. Entonces, la primera persona que escriba o que mande una foto, que poste una foto, etiquete a mi bodeguita, guión bajo y etiquete arroba telemedellín, se va a ayudar una camiseta, luego la segunda se va a ayudar un vestido de baño y la tercera otro vestido de baño. Sí, señora. Cata, gracias por acompañarnos aquí en Miss Imposible. Muchas gracias por invitarme y sé que sí es posible emprender. A ver, miren, yo el amarillo lo relaciono con esperanza, yo el amarillo lo relaciono con el sol, ese jaramillo que sale aquí en las montañas antioqueñas y que nos dicen levántese, haga las cosas realidad. Pues este manual de asombro nos llegó a unas chicas que se instruyeron al programa. Es un sueño hecho realidad y con esto ellas buscan imitar a la gente a que se dejen de alumbrar, que se dejen asombrar por las maravillas de este mundo. Vamos a conocerla. Hola, yo soy Lu. Y yo soy Yeli. Y hoy queremos hablarles sobre el libro Manual de Asombro. Bueno, el manual de asombro es este que ven aquí, muy amarillito, y es un libro que yo escribí. Yeli fue quien lo produjo, salió bajo el sello de Luminosa, que es nuestra marca consultora. Y esta belleza del libro es el resultado de un montón de historias que empezaron en realidad escritas en una bitácora. El libro está escrito a mano, ustedes verán ahí adaptadas las ilustraciones a cada una de esas historias y empezó con muchos recordatorios que yo generaba para mí misma sobre la vida. Si me pasaba algo especial, había una experiencia particular, había algo que no quisiera que se me olvidara, lo hacía a modo de recordatorio escrito con todo el amor para tenerlo ahí. Y en algún momento, pues, esta chica que ven acá, que es mi socia, me animó para que lo convirtiéramos en un libro que muchas más personas pudieran tener. Y ahí ella les va a contar cuál es ese impacto que nosotros nos soñamos. Bueno, es lo que nosotros queremos y como cuando este libro llegue a las manos de ustedes, de cualquier persona, que puedan sentir y cuando lean eso, sientan como esa emoción y ese recordatorio, como cuando Lu lo escribió, de esas cosas quizás básicas de la vida, porque como dice acá, es un recordatorio de la simpleza, de muchas cosas que a veces se nos pasan por el día a día. También es una invitación, pues, de parte de nosotras dos a que las cosas se pueden lograr. O sea, si a uno le dicen que necesita muchas cosas para llegar a una meta, quizás nunca lo intenta, pero si va yendo paso a paso, lo puede lograr. Así es. Este manual está escrito en un lenguaje muy cercano, muy sencillo, porque precisamente es un recordatorio de la simpleza, lo cual hace que también sea apto para personas de cualquier edad, desde los más pequeñitos hasta los más adultos y no tienen que ser súper lectores porque se puede leer en un orden indistinto y Jenny nos va a contar cómo lo podemos leer. Bueno, entonces, lo que nosotras siempre recomendamos es como que no tiene un índice, simplemente, o sea, está por capítulos, pero esos capítulos pueden abrirlos en cualquier orden y es como en algún momento del día abrirlo, leer esa frasecita y qué te está hablando la vida con esa frase. Puede que durante muchas veces te pueda salir la misma frase, pero puedes estar en momentos diferentes de tu vida. Bueno, acá les vamos a compartir entonces una como un regalo para que sepan de qué se trata este manual de asombro. Esa frasecita, vamos a contarle un poquito de ella. Bueno, salió esta y es preocuparse. Y dice así, ocuparse antes de tiempo. Acuérdese de todas las veces que le dijeron, cada día trae su afán. Así que respire, relájese y sea paciente. Deje de preocuparse y actúe cuando deba ser. Seguro que será más productivo. Bueno, esperamos que muchos de ustedes se animen a conocer más de este manual de asombro y a tenerlo en sus manos y compartirlo con muchos corazoncitos. Mujeres, escritoras que se llenan de pasión y que quieren contagiarnos de esa pasión aquí en Misión Posible. Bueno, ahora vamos con nuestro segundo invitado aquí en nuestro programa. Bienvenida, una mujer que se dedicó a realizar y a trabajar con la miel y que una empresa que nace en medio de la pandemia. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, bienvenida a Misión Posible. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿de qué se trata este producto? Estos productos son apícolas, son 100% naturales, miel, polen y propóleo en miel. Tienen muchos beneficios para nuestra salud y además ayudan también al ecosistema, ya que las abejas son importantes para la polinización. Laura y Fabi Andrés, importante resaltar de estos productos que vienen desde el campo, desde el campo para reforzar también la alimentación de las personas que estamos en la ciudad. Por supuesto, también lo consumen en el campo, pero nosotros que estamos en la ciudad, yo endulzo todo con miel. Mi abuela es una que me dice, ¿qué le dio tos? Tome miel. ¿Qué le dio a la garganta? Tome miel. ¿Qué le va a dar gripa? Tome miel. La miel está en los antioqueños, en todo. Entonces, es de resaltar también ese trabajo que realizamos con los campesinos para poder traerla a la ciudad. La miel es de los negocios que a mí más me encantan, me parece que es hermoso la apicultura y Colombia es un país que está deficitario en miel. Entonces, todo lo que ayudemos para que consumamos más miel, para que le llegue más miel colombiana a los colombianos, es un gran logro. Y ahí, Laura, lo que te digo ahorita, pues que tu marca, que me parece que está muy bien el producto, el empaque eco melífera, la primera recomendación es, ya que está arrancando el negocio, piensa en una marca que sea más fácil de recordar, porque gran parte del trabajo en la miel es que construyas una marca, que todos los atributos, me decías que estás trabajando con los campesinos, que son multiflorales, una cantidad de cosas. Entonces, trabajemos un poco más en ese, en ese aterrizar esa marca, para que me quede todo el tiempo acordando de la marca y siempre que pida miel, que yo quiera la miel, la miel de Laura, que tiene unos atributos muy bonitos. Laura, por ejemplo, hablemos de lo que dice nuestro experto tan importante. ¿Cómo escogiste, por ejemplo, el empaque de tus productos? A la hora de emprender es muy importante la imagen del producto. Lo que decía Fabián Andrés, recordar que la gente me diga, esta es la marca de Laura. El empaque se eligieron precisamente que fuera fácil de utilizar, fácil de que la gente también lo pudiera agarrar y no se le fuera, digamos, como a alisar, como a quebrar, que fuera a la hora de, si usted va a endulzar un café, fuera fácil también a la hora de, precisamente, que no se regara. Entonces, se fue mirando como varios empaques y utilizar como el más conveniente, el mejor para el cliente, que sea más fácil de utilizar. Laura, no solo tenés miel, porque también vemos entonces que dices, tengo un producto adicional que no simplemente es miel. ¿De qué se trata? Se tratan de estos, este es propóleo en miel y el polen, aunque el polen no es tan difundido y este son dos productos de las abejas que no son tan conocidas como la miel. El propóleo en miel precisamente hace que sea mucho más fácil de darle, digamos, como a los niños cuando están enfermos de gripe o a las personas. Entonces, tiene como ese sabor dulce de la miel, pero también ese sabor característico del propóleo. Y el polen, que también tiene un sabor diferente, porque también depende de las flores donde las abejas se hayan cosechado. Entonces, son productos que son poco conocidos, pero que traen demasiados beneficios para las personas. Bueno, Laura, por el día de hoy, nosotros a todos los televidentes de Misión Posible, pues les damos ese regalito y ese detallito por ser tan fieles a nosotros. ¿Cuál va a ser ese descuento? Ese descuento va a ser 10% en todos los productos y en todas las presentaciones de miel. Fabio, 20% de descuento. Que durante esta pandemia los emprendedores vengan aquí y den un descuento. ¿Qué significa? Un súper descuento que veo que está queriendo ganar mercado, que te conozcan. Me parece que hay que cogerlo porque la miel para este frío delicioso o, por ejemplo, los que nos están dando gripe una limonada con miel y jengibre, queda deliciosa. Y de verdad, es un negocio muy bonito por todo lo que tiene detrás, la cantidad de campesinos. La miel es principal un negocio de mujeres en los pueblos, que es el ingreso que generan las mujeres para poder salir adelante. Entonces, compremos miel, consumamos miel y el de Laura, espectacular. Laura, para finalizar, quiero que nos cuentes a quién estamos impactando con este emprendimiento porque si trabajas con campesinos, son campesinos de dónde? Del suroeste, del oriente antioqueño de dónde? Principalmente son productores del suroeste antioqueño y en ese momento de Planeta Rico. Ay, bueno, aquí estamos entonces ayudando a esos campesinos del suroeste y por supuesto también de Planeta Rica, poder aportarle a poder seguir trabajando al campo y desarrollar esos productos que son tan importantes. Bueno, ¿qué tal si vamos a darle este regalito a uno de nuestros televidentes? Sí. Bueno, entonces, la primera persona, ojo, viendo el programa, no me vaya a subir una foto por allá que se sacó de alguna otra parte, no. Si usted es de misión posible, se va a tomar una foto viendo nuestro programa, la va a subir a su Instagram, va a etiquetar a arroba, Laura, ¿cómo se llama tu marca? Ecomelífera. Así completico, ¿cierto? Sí. Va a aparecer aquí en nuestras pantallas, que no sé cómo se escribe, tranquilo, aquí en nuestras pantallas, tome nota, aquí le estamos poniendo. Y además, arroba, Telemedellín. Laura, además te quiero felicitar. Fuiste tan paciente, te inscribiste a nuestro programa, subiste la foto, ya estamos mostrando tu Instagram y esperaste a que nos pusiéramos en contacto contigo. Sé que nuestros emprendedores están teniendo mucha paciencia, tenemos una larga fila de espera, pero todos van a tener aquí ese espacio, porque aquí en Telemedellín todos nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en este momento vamos a ir a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero no se mueva porque en Misión Posible seguimos con mucho más. Y continuamos en Misión Posible. Bueno, y como ustedes pueden ver, aquí a Misión Posible llegó una óptica para contarnos la importancia de saber escoger las gafas. Durante estos días que usamos tanto las pantallas que estamos en casa, es también importante cuidar nuestra salud visual y pues bienvenida a nuestro programa. Cuéntanos más acerca de tu emprendimiento. Gracias, Dani. Mira, sí es muy importante y más en estos momentos que está como tan arraigado el tema del teletrabajo, ¿cierto? Los niños y los adolescentes también estudiando virtualmente. Es muy importante que se cuiden, que protejan los ojos, que se cuiden, así no tengan fórmula, con un filtro que los proteja de los dispositivos, porque de verdad son tan dañinos y a veces la gente no es consciente de eso, que es muy importante desde que están chiquitos crearle como esos hábitos de cuidado. Cuéntanos, ¿cómo nace OptiCare? Bueno, OptiCare nace porque es una empresa familiar, ¿cierto? Entonces mi esposo lleva muchos años con el tema también de las monturas, de las distribuciones. Entonces ahí nace como esa idea de por qué no ofrecemos un producto completo, o sea, no solo monturas, sino también poderle ofrecer al paciente el servicio de la consulta, los lentes recetados, manejamos todo tipo de lentes formulados y no formulados, con filtros, muchas marcas, muchos laboratorios, pues que son muy buenos y protegen demasiado. Entonces ahí nace como realmente el tema de poder hacer la óptica. Y es un negocio de familia como nos estabas contando. Exactamente. Fabio, cuando tenemos un negocio de familia es importante definir entonces cómo van a ser esos roles de la empresa, entonces definir también. Ay, ya hice el daño, así soy yo. Definir bien cuando se daña un producto, un cliente. Cuando se daña alguien va a ser culpa de quién, por ejemplo. Bueno, así es, es clave. La mayoría de los negocios en Colombia son microempresas y la mayoría de sus microempresas son negocios familiares como el tuyo, Marcela. Y ahí es fundamental. Pero antes te hago la pregunta es, ¿cómo tienen separados los roles en la empresa ustedes dos? Bueno, realmente nosotros tenemos muy claro que pues para los negocios hay que ser muy objetivos y separar la relación como tal, ¿cierto? Porque es que nosotros nos debemos enfocar en el bienestar del negocio y tomar las mejores decisiones para el negocio. Entonces somos siempre muy objetivos a la hora de tomar decisiones y mirar qué es lo mejor. ¿Tienen separados los roles? Sí. ¿Qué hace cada uno? Bueno, él realmente se... se dedica, digamos, a veces a la distribución. Lo que pasa es que nosotros somos muy multifacéticos. Tenemos pues como muchos negocitos también por ahí. Pero en este negocio yo soy la encargada directamente de la óptica. O sea, yo me encargo de todo, de la compra, de manejar los laboratorios, de tratar con los pacientes. O sea, sí, en sí yo soy, digamos, la cara del negocio. Y cuando no están de acuerdo con algo, ¿cómo deciden? Nos toca hablar mucho, 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 pero siempre buscando como el beneficio obviamente del negocio, podemos llegar a un acuerdo. Eso es fundamental, Marcela, que definan bien el rol, la responsabilidad de cada uno. Al final, si hay que tomar alguna decisión, que sea la última decisión que hoy veces pasa, quién toma esa decisión y que sean capaces de pelear en el negocio, pero que después vayan a la casa y puedan comer tranquilitos y en paz. Exactamente. Bueno, Marcela, hablemos un poquito de los diseños. Tú eres la encargada, la que conoces. Entonces ahorita, cuando yo me iba a poner lentes, yo le dije inmediatamente, no, es que a mí las gafas me quedan horribles. Y ella me dijo, no, hay que saber escoger las gafas. Exacto, ¿qué pasa? Dependiendo del rostro de cada persona, hay una montura ideal. ¿Cómo así? Hay que saber conocernos y de acuerdo a eso, saber, bueno, si yo tengo la cara redonda, entonces a mí, ¿qué me favorece? Para las personas, por ejemplo, que tienen un rostro así más redondo, le favorecen una montura que sea más cuadrada, o sea, que le ayude como a marcar más el rostro y como a que no se note tanto, digamos, la marcación que tiene. Entonces, por ejemplo, tú que tienes el rostro como medio ovalado, pero tienes las facciones muy marcadas, te favorecen mucho las monturas que son agatadas, las que son redondas, las que son semicuadradas. Entonces, realmente, tú tienes un rostro muy chévere porque te favorecen realmente muchos estilos. Pues mejor dicho, me están echando flores. Aquí me está diciendo, es que, me está diciendo a mi productor, es que lo mejor dicho, es que tiene que cambiar de cara, no señor, me está diciendo que todas me lucen. Sí, ¿para qué? Tienes un rostro que te quedan muy bien las gafas. Bueno, Marcela, ¿cuál es esa promoción que le vamos a dar a los televidentes? Recordemos que las gafas realmente no solo son un lujo, aunque también tenemos gafas que van a, digamos, para hacer deporte, no sé, que son más deportivas o para salir, para protegernos del sol. También son gafas recetadas, que necesitamos una fórmula para proteger nuestra salud visual, para proteger nuestros ojos o, mejor aún, no desarrollar una enfermedad grave a futuro. Exacto, mira, con eso que acabas de decir, te voy a dar un dato. Hay unos estudios que dicen que más o menos para el 2010, el 28% de la población mundial iban a sufrir de miopía. Ahora, con esta era digital, hay un estudio que dice que para el 2050, más o menos el 50% de la población mundial va a tener miopía. ¿Qué pasa? Como los niños desde tan temprana empiezan con dispositivos electrónicos, no se les desarrolla muy bien la visión lejana. Entonces, por eso la importancia de que la gente cree conciencia y se cuide los ojitos. Marcela, y con esa perspectiva de mercado tan grande que estás viendo, ¿cómo vamos a crecer este negocio? ¿Qué tienes en mente para crecer, para salir a vender más? ¿Y cómo has reaccionado también a las ventas durante la pandemia? Que no, me imagino que no has podido abrir tus locales. No, la verdad, estuvimos varios meses con la óptica cerrada. Obviamente, ya estamos trabajando con todos los protocolos de bioseguridad. Ya la gente puede ir al local tranquilo. Los vamos a atender con todas las medidas que se deben tener de seguridad. Estamos haciendo mucha fuerza a las redes para que la gente no se tenga que desplazar, porque obviamente hay mucha gente que todavía le da miedo salir y con toda la razón. Entonces, hacemos domicilios. Hacemos todo lo posible para que la gente pueda tener las gafas en su casa sin tener que salir. Bueno, Fabián, Andrés, estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias, padrino, porque hoy fuiste indispensable en nuestro programa. Todos esos consejos que no solo les sirven a los invitados que tenemos aquí en Exep, sino a todos ustedes que están en sus casas, los que ya son emprendedores o están a punto de emprender. Gracias por acompañarnos. Gracias por esta misión posible y por abrirle las puertas a los empresarios para que vendan, para que los conozcan y para que le compremos a nuestros empresarios locales, a los cerquitas, a los familiares, a los amigos, clave. A todos. Para que activemos todo esto. Gracias. Así es, Marcela. ¿Cuál es esa promoción que le tenemos a nuestros televidentes? Bueno, hoy estamos manejando el 20% de descuento en todos nuestros productos, monturas, lentes. Nos pueden enviar las fórmulas a las redes, al teléfono de WhatsApp. Nos deben ir a seguir a la página de Instagram para poder así ser efectivo el descuento que les vamos a aplicar. Y además seguir a Arroba Telemedellín. Y seguir a Arroba Telemedellín. Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Por último, Marcela, teléfono y redes sociales para todos los que dicen, ¿pero dónde? ¿Dónde la contacto? El teléfono es 310-462-9955. Y en la página de Instagram estamos como arrobaopti.care. Se escribe opti.care. Ahí en nuestra pantalla estamos mostrando el Instagram de ustedes. Por supuesto, también estamos dejando cómo los pueden ir a seguir. Entonces, ahí están todos los datos. Gracias por creer en nosotros. No, ustedes pueden abrirnos nuestro espacio. Por hacer parte de esta misión posible. Para Telemedellín es un esfuerzo muy grande, pero sabemos lo valioso que es para ustedes, nuestros emprendedores de la ciudad. Gracias por acompañarnos a ustedes desde sus casas. Y recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. No solo con nosotros, es un compromiso a todos hacer esta misión posible. ¡Feliz día! ¡Chao, chao! ¡Feliz día!